¡Azapar! ¡No te quiero! Hemos tomado el objetivo eco. ¡Ah! ¡Chao ricoñitore! Hemos perdido el objetivo eco. ¡A la metraledora en viga! ¡A la metraledora en viga! ¡Rápido! ¡Mecánico enemigo! ¡Por allí hay un mecánico enemigo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feindlecks pteran! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Ahh mal! ¡Hemos tomado del Objetivo B! ¡Hemos tomado del Objetivo B! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, un médico! ¡Suscríbete! 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 ¡Me cagas! ¡Suscríbete! ¡Puedo coserle las heridas! ¡Botequina, ahí va! ¡Botequina, ahí va! ¡Bacchio! ¡Un medico enemigo! ¡Ho visto un medico!